Ana Cecilia Hooker afirma que para la Unión de Presos o Políticos valora de positivo el informe que dio a conocer la Organización de Estados Americanos sobre la situación del país. Es contundente, es fuerte, es como los otros informes y como otros informes de diferentes organizaciones internacionales que se han venido haciendo al respecto. Los resultados pueden ser lentos, lentos por la represión que nosotros vivimos en realidad, es un tiempo que corresponde a investigaciones, que corresponde a realidades, pero que por la represión, por la persecución que vivimos, se nos hace lento, se nos hace angustioso. Hooker afirma que dicho informe viene acompañado de nuevas acciones. A consecuencia de este informe no solo van a haber más sanciones, son muchas las consecuencias que van a haber de aquí. El aislamiento del gobierno sigue, hay gobiernos diplomáticos que no han terminado de entender, aunque se han distanciado del accionar de este gobierno, no han terminado de entender lo que los nicaragüenses estamos viviendo. Sin embargo, a partir de este informe vuelven a estar los ojos en Nicaragua, vuelve la comunidad internacional a interesarse y a la par del informe las cosas que siguen sucediendo. Las cosas, las violaciones flagrantes y visibles diariamente a los derechos humanos, que hacen que la comunidad internacional acelere el paso en cuanto a las necesidades de este país, de la población. Noticias 12, Darlen Tellez.